Espera, recuerda que esto salió de Twitch. Y ahora estamos en directo. No sé a qué esperas. No sé por qué creí que iba a decir que era de 8 mil dólares. No sé por qué pensé que iba a decir 8 mil dólares. ¡Vuele a leche! ¡Innovación! Deben preguntarse, ¿por qué hacemos esto? Bueno, hay una razón. Capitán Crunch, ven. Hola, sirviente. Conejo Tricks, rápido. Pedro Pica Piedra, acércate. ¿Recuerdan que hacemos retos de El Último en Dejar Esto? Pues El Último en Dejar Esto ganará 10 mil. ¿Ah? ¿Ok? ¡Es broma! Este es el trato. Cris, ve por una persona que esté entre el público para que compita por ti. Igual tú, Chandler, y también Jake. Si la persona que encontraron es la última en irse, ganará 10 mil y ustedes 5 mil si eligen al ganador. ¿Qué? Ve por alguien al azar. Busca a alguien al azar y si gana... Bien, entendiste. Ya oíste. Ve. Y la cuarta persona soy yo, El Tigre Toño. Iré a buscar a una persona. Bueno, ahora voy a reclutar a una persona en la calle. ¿Qué tal, amigo? ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí. ¿Te sentarías en una piscina de cereal por 10 mil dólares? ¿10 mil? ¿Por qué no? ¡Vamos ahora! ¡Hagámoslo! Debo encontrar a la persona que compita por mí y no sé bien a quién voy a... Güey, esa mamá de aquí, literalmente está un men en un carro con un traje de conejo y te ofrece que por estar en una tina de cereales, te ganas 10 mil dólares. Yo, 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 es que yo no me monto. Yo, yo no me monto. Elegir. Ah, espera, Conor. Sí. ¿Estás muy ocupado? Elijo a Conor. Oye. ¿No dijiste que no antes? Conseguiré a alguien mejor. Vas a perder, Conor. Voy en camino a elegir a alguien. Ya tengo en mente quién va a ser. Oye, Scotch, ¿quieres 10 mil? Claro. Bien, ven. ¿Quieres salir en un video de YouTube? Ah, seguro. ¿En serio? Antes de meter a toda la gente en la piscina de leche, haré una prueba. No puede ser. Es asqueroso. Esto no es un tazón de cereal sin cereal. Más cereal. Muy bien. Todavía más. Ahora sí es el tazón de cereal más grande del mundo. Llegó la hora de traer a los participantes. Muy bien, Chris. ¿Él es tu participante? Se llama Conor. Entrenó mucho para esto. Ahora estás en el tazón de cereal más grande del mundo. Chandler, Ty es tu participante. Eso no es el tazón de cereal más grande del mundo. Estoy seguro. Literalmente, Mr. Beast hizo una empresa y en esa empresa había una Coca-Cola. Creo que era una Coca. Me acuerdo. Extremadamente grande. Esto fácilmente cuesta menos de $10,000. Chandler va a estar a cargo de ti. Jake, preséntanos a tu participante. Él es Scotch. Gran entrada. Y aquí está mi compañera, Becca. Ella ganará. Será algo muy fácil, chicos. Odio romper sus ilusiones. Bien, el último en dejar el tazón se llevará los $10,000 dólares y su socio $5,000 por haberlos elegido. No me importa quién gane ni cuánto tarden. Diviértanse. No, sí me importa que ella gane. Ella ganará. Mírenla. Serviremos un poco más de cereal. ¿Están listos? Esto igual debe ser mal. Así como bañarse mucho rato que te arruga como la piel y todo el tema. Me imagino que esto prácticamente actúa de una misma forma. Aunque creo que un poco menos dependiendo del tipo de leche, ¿no? Porque utilizan leche también así como para estas cosas, ¿no? Como, 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 como para la piel. ¡Oh, guau! Espera. Oye, es demasiado. Es un buen comienzo, ¿no? Sí. ¿Puedo matarlo? Sí. Sí, matense ante ustedes. ¡Nos mataré! Ok. ¿Qué te pasa? Oye, Tai, nunca he ganado nada. Ganaremos hoy. Ganaremos hoy. O mañana. O mañana. O después. Ok. Voy a ganar gracias a ti. Oye, ¿por qué estás tocándome? ¿Qué? Déjame. Ay. No necesitas motivación. Sé que vas a ganar. Lo haremos. Piensa en qué vas a gastar tu dinero. Te diré una cosa. Si tú pierdes, volverás a Florida a pie. Suerte. No perderé. ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ganar, ¿cierto? Claro que sí. Me voy a divertir. Yo solo estoy dentro. ¿Qué te cruzó por la cabeza cuando un tipo con disfraz del tigre toño se te acercó en la calle y te dijo, ¿Quieres salir en un video? Ah, primero pensé, así es como voy a morir. Y luego escuché la propuesta que tenías y pensé, estar en un tazón de cereal es el sueño de todo niño. Y aún así podrías morir, ¿no? Sí. Pasaron 30 minutos. Se sintió como un año. Esto estaba en el fondo. Te reto a que lo lavas. Por supuesto que no. Me caigo. Ya pasó una hora. ¿Qué sientes hasta ahora? Siento que ha pasado más que eso, pero sentarse en esta piscina de pipí, azúcar, leche en polvo, es como un sueño hecho realidad. Pasado una hora, ¿cómo te sientes? Hice pipí tres veces. ¿Sí? ¿Tres veces? Tres veces. Ah, por eso está amarilla. Mi moral está alta. Qué asco. Tengo mucha voluntad todavía. ¿Y cómo te sientes? ¿Llevas una hora? Estoy determinado. ¿Determinado? Así es. ¿Tienes dos horas más de voluntad? No, tengo como cinco. ¿Cinco? ¿Seis? ¿Seis? ¿Siete? ¿Siete? ¿Por dos? Cada vez son más. Sí. Me gusta. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comida? La verdad, solo tengo sed. ¿Me das algo de beber? Muy bien, agua. Muy bien, así se hace. Ten, te doy otra toalla. ¡Perfecto! ¡Dos toallas! Es todo lo que... Aquí tienes, son tres más. ¿Qué más necesito traer? Déjame ver. ¿Barras de granola? ¿De proteína? Ahora vuelvo. Oigan, atención, atención, por favor. Voy a comprar unas barras de granola. Beca está a cargo. ¿Quién? Ahora vuelvo. Le compré sus barras de granola. Gracias. Bien. ¿Son todos los sabores? Sí, no sabía cuál querías. Todos. ¿Tienes sed? Bastante. Aquí tienes. Eso es mucha agua. Se va a hacer pipí en la piscina. Ya lo estoy haciendo. ¿Vas a hacer pipí? Por supuesto que no. Pero si me das... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ay, mi silla casi me caigo para atrás. ¡Qué asco! ¿Pollo frito? Lo haré con mucho gusto. Voy a comprar unos nuggets de pollo. Él tiene hambre. Fui a comprar y voy regresando. Le compré a Tai su pollo. Y vamos a dárselo. Por fin llegó. ¡Qué placer! Sí. Después compartiré con ellos. Cuando salga del otro lado. Oye, Conor, ¿qué quieres comer? Puede ser sushi. ¡Qué asco! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que traigas sushi? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ni por 10 mil dólares yo lo haría. No, la verdad es que sí, sí. Por 10 mil dólares sí lo haría. Me da igual. Compré el favorito de Conor. Con esto va a ganar. Conor, ¿sí? ¿Sabes qué es con Shogun? Espero sea sushi. Un shogun. Uy, se... Se estaba comiendo un cereal. Con esto va a ganar. Conor. ¿Sí? ¿Sabes qué es un shogun? Espero sea sushi. Un shogun es un guerrero. ¿Sabe bien? Sí, esto ayudará. Salí a comprar sushi. ¿Tú qué le compraste? ¿Barras de granola? ¿Pueden pelear? Ya sabemos quién ganará. Oigan, chicos. No pueden morir bajo mi supervisión. Haremos un poco de ejercicio. Empezaremos con unas cuantas sentadillas. Ahora unos oblicuos. Haremos esto rápido. Adelante y atrás. Relájense. Eso es. Bajen y toquen sus pies. No, no pasará. Fue una broma. Haré pipí por cuarta vez. ¿Estás haciendo pipí? Sí. Yo llevo cinco. ¿Cinco veces? ¿Cierran los ojos cuando lo hacen? Conversamos mientras hacemos pipí. ¿No se sienten nerviosos de que los vean? Ah, no. Oigan, creo que viene la sexta. ¿No has tomado líquidos? ¿De dónde sale? No tengo idea. ¿Qué? Toma, Connor. Él ni siquiera estará en la leche si haces eso. No, se va a sentar ahí adentro. En la leche. Largo de aquí. Lo rompí. ¿No viste cuándo traje el segundo banco? ¿Puedo verlo? Cuidado. Sí, claro. ¿Pero no viste que traje un tercer banco? No, Junti. Espera, no. Ahí lo partieron. Muy bien. Ya nos están rompiendo. Se ve re fea la leche, literal. Lea al supermercado y buscaré en los pasillos algo que pueda ayudarte a ganar. Está bien. ¿Crees que Beca quiera panqués? ¿Son de chocolate? Beca necesita bananas. Creo que necesitamos más cereal. Ella necesita muchas toallas. ¿Por qué necesita tantas toallas? Ah, miren quién es. La competencia. Le compré de todo para ganar. ¿Qué compraste? Oye. Adiós, perdedores. ¿Crees que quiera leer sobre Gucci Mane? Muy bien, pues lo llevamos. Gran decisión. Creo que quiere flotadores. Ah, en definitiva querrá un tubo flotador. Creo que necesita un cartel de cachorros para motivarse. Conor quería una almohada inflable para el cuello. Así no se empapará de leche. Muy bien, Conor. Acabo de gastar 13 dólares en ti. Así que gana o te cobraré esos 13 dólares de una forma u otra. 312 dólares. Más vale que Beca gane. Compré unas bananas. De acuerdo. El potasio es bueno para ti. Gracias, gracias. Te traje un libro por si llegas a aburrirte. Un Gatorade azul y un Powerade rojo. Aquí tienes un flotador. ¿Y qué es lo que tienes ahí? Tengo un unicornio inflable. Una caja de barras de cereal. Ya cómprenle un Play. O sea, cómprenle un Play y listo. La PlayStation 5 y ya un televisor. Y ya, güey. ¿Para qué más? M&M's, rollos de canela, más rollos. ¡Tay! ¿Qué te compró Chandler? Pollo frito. ¿Por qué tanta comida si al final va a salir? Oigan, miren esto. Compraron comida para un mes. ¿Qué es eso? Y saldrá todo como en tres horas. Mira todo lo que le compré a Beca. Y ahora ve lo que te trajo Chandler. ¿Te alegra que él te eligiera? ¿O quisieras que Chris o yo lo hubiéramos hecho? ¿Sabes qué? Estoy bien con Chandler. ¡Qué asco! ¿Ya pasó una hora? Pasó otra hora. Y cada hora ponemos más cereal. Porque sea... Ok, ¿qué iba a decir ahí? No sé. Pero tengamos en cuenta una cosa, Chad. El cereal que pusieron fueron de diferentes tipos. Fueron de diferentes tipos. Lo cual significa que eso suelta el colorante. Y el cereal siempre cambia de color normalmente. Así que no sé si es pura broma. Y en realidad fue medio actuado. Y de verdad están haciendo las cosas ahí. O no lo sé. Así que eso explica también por qué el cereal se cambia de color. Ya se ablandó. Hay que ponerle más. Aquí va cuando se ablanda. Ajá. ¿Ven? Más. Más. ¿Quién quiere más? Yo sí. Sí, muy bien. Listo. Oye. Solo son porn face. No lo tires en mi participante. Ella se puso ahí. Es donde te haces a un lado. Entonces te mueves. ¿Me prestan esa caja? Claro. Es tu caja. Cuidado. Lo saborea al respirar. Eso tiene mucho polvo. Tu compañero te dejó. Me abandonó. Lamento que tuvieras a Chandler. Está bien. Y él ni siquiera se pudo quedar cinco minutos. ¿Venciste a Chandler? ¿Vencí a Chandler? Hice pipí cinco veces en las últimas dos horas. Ahora mismo estoy haciendo. Hay jugo. Ah, qué asco, güey. ¿Jugo de naranja? Ah, depende. Beca, ¿quieres jugo de naranja? Sí, claro. Quiero un gran vaso de jugo. Muy bien. Sí, tenemos. Muy bien. Beca dijo que quiere un gran vaso de jugo de naranja. Así que fui a comprar un gran vaso de vidrio. Y traje mucho jugo de naranja. No sé si será suficiente. Aquí está su jugo. Es un jugo típico de Mr. Beast. No. Beberé en mi esquina. Vitamina D. Toma más. ¿La piscina tiene calción? Sí. Ups. Odio que eso pase. Lo sé. Va de nuevo. ¿Cuál es tu cereal menos favorito en el... Nah, yo no creo que se... No creo que hayan hecho del baño. Han pasado apenas cinco horas. Yo creo que fácil puedes aguantar cinco horas sin ir al baño. Esta piscina. Sí. El de Tigre y Toño. ¿Y por qué? Porque hace grrr. No dice solo eso. Oh, sí. No dice gricos. Dice grrr. Bien. ¿Y el tuyo, Beca? Las ocuelas azucaradas son demasiado simples, sin chiste, sin sabor. Eso dijo Tai. Solo son grrr. Chandler, ¿qué tienes ahí? No lo sé. Vamos. Guau, miren la comida. Guau. Oye, tal. No digas de eso. Tengo que irme al quiropráctico. Volveré muy pronto. Resiste, amigo. Tú resiste. ¿Pensaron que alguna vez en su vida estarían en un tazón de cereal? Por como ha sido mi vida, sí. La cena llegó, señor. Ordenó filete con langosta, ¿verdad? Sí. Y sus biscuits, por supuesto. No, miren esto. Ah, sí, tomaré una papa. Quiero tres botellas de agua. Te trajo un filete. Qué exigente, Diego. Necesito agua. No, es cierto. Su agua, señor. Bueno, te amo, amigo. Yo también, adiós. Volveré. Parece que Connor ya no tiene energía. Ella se ve animada. Pero creo que el primero en salir del tazón será Tai. Si ganas, ¿qué comprarás? Lo ahorraré. ¿Qué tal tú, Connor? Ahorraré la mitad y con el resto me iré a Disney World. ¿Qué tal tú, Tai? ¿Qué harás si ganas los 10 mil? Divertirme. Ah, bueno. Tengo mucho frío y baja la moral. Muy baja. Esto huele horrible. No había hecho algo tan asqueroso. ¿Hola? Oye, ¿en serio vas a salir? No lo sé. Hace frío y apesta. Quédate ahí hasta que llegue. Puedo hacer eso. ¿Estás segura de que quieres salir? Es la hipotermia, amigo. Ella es la que me dice que me salga. Oh, ¿ya salió? ¡Mira esto! Literalmente escurres leche. Lamento. ¿Qué mal se escuchó eso? ¿Qué mal se escuchó eso? Muy, muy mal se escuchó. A ver. Dice que me salga. Oh, ¿ya salió? ¡Mira esto! Literalmente escurres leche. Lamento haberte hecho pasar por todo esto. Es asqueroso. Estuviste 6 horas. ¿Cómo te sientes? Fue una gran experiencia. Nadie me había pedido estar en un tazón de cereal y mis contrincantes son más fuertes que yo, amigo. Oye, Ty, ¿cómo te sientes con esa renuncia? Entiendo. Bien. Aquí a la derecha, ¿cómo te sientes? Estoy bien. Resistiría 6 días. ¿Qué tal tú, Connor? Iré a Disney World. ¿Sin importar qué? Sin importar qué. Ok. Güey, ese güey se duerme ahí. Ah, qué asco. Ok, bueno. Como beca se fue, nosotros nos dividimos todo lo que Jimmy le dio y decidimos que si Ty decide volver a la vida. Se quedará con lo que quiera. Chandler no es buen compañero. Él le trajo pollo solo una vez. Llevamos 7 horas. Quiero un café. ¿Tú quieres café? No. Esperaré mañana para tomarlo. Oh. Hola, Ty. Buenos días. Oye, Connor, casi son las 11. Pediste goma de mascar. Tú pide y lo recibirás. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Cómo te va? ¿Se despertó? Durmió por 3 horas. Estoy bien. Chandler pasó por aquí. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Solo dijo, vine a ver cómo estás. Iré a ver a mi chica. Vino y no le trajo nada de comer. Wow. Bien, ¿qué está pasando? Voy a salir. ¿Por qué? Ellos no piensan salir pronto y estoy cansado. Fue difícil. ¿En serio? Y está afuera. Nuestro amigo Ty salió. ¿Qué cosas querías comprar? Comprar un auto. ¿Tienes mucha goma de mascar? Solo nosotros dos. Veamos quién gana. No sé, yo no saldría. Yo no saldría por todo el trauma que me va a quedar en la cabeza por lo que ya no es leche. Yo no saldría. Hola. Hola. Oye, ¿hablaste con Ty? No. ¿Sabías que ya se fue? No. Te dormiste. Debiste estar aquí. Todo lo que tenías que hacer era quedarte y cuidarlo para ganar 5 mil. Antes éramos cuatro, pero ahora solo somos dos. Connor. ¿Qué? Se volvió una masa sin ningún valor. Ya no logro entender qué es lo que está sucediendo. Son 14 horas. Alcanzaremos el punto más frío de la noche. Se supone que bajará los 14 grados. Yo creo que ya con nueve horas menos, de hecho ocho horas, ya a fuerza ya deberías saber si orinado y todo en la piscina. O algo así. Va a ser mucho frío, muy rápido. ¿A quién le daré poterme primero? ¿Qué acabo de escuchar? Me rindo. Connor. Creí que podía. Es que... ¿Qué pasó con Disney World? Hace demasiado frío aquí. Le llamo a Chris. Si él no contesta, podrá salir. Escuchemos qué dice. No me contesta. Chris, perdiste la oportunidad de convencerlo. Bien, con todos viéndote. Adelante, sal de ahí. No es muy tarde. No. Tus pies siguen dentro. Si lo sacas, pierdes como un pez. De acuerdo, Connor está fuera. Significa que tú ganaste 10 mil y Jake, tu compañero, 5 mil. Ay, no. Apestas a leche y orina. Los dos van a tomar un baño. Hola, ¿qué tal, Jake? Hola, ¿llamaste antes? Sí, es que tu participante se rindió. Connor ganó. ¿Qué? Sí, pasó hace como una hora. Intenté que le dijeras algo para animarlo. ¿Cómo te sientes? ¿No estuviste cuando salió? Qué decepción. Sí, lo sé. Pudiste estar aquí para apoyarlo. No, fue una broma. Connor se fue. Tú ganaste. ¿Lo hice? ¿De qué demonios hablas? Fui yo, Jake. Hay que ser justos, viejo. Sí, Jake ganaste 5 mil y él ganó 10 mil. ¿Cómo te sientes por eso? No puede ser. Eso es increíble. Gracias, chicos. Si no se han suscrito, suscríbanse o borrar. Sí, es. Lo dijo MrBeast. Suscríbanse. ¿Qué esperan, chingada madre? A mi canal, no al Dale. Él lo necesita. Él lo necesita.